Chufadlo bien Un día soñando en un sueño, soñé No le da a grabar Estaba soñando contigo Ah no, si me lo estás mojando para arriba Soñar con hacerte el amor y soñé Yo lo cojo, ya está Que no estaba dormido Soñó que sueño Piel con pie, calo con calo Cuerpo con cuerpo Un día soñando en un sueño, soñé Estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé Que no estaba dormido Soñó que sueño Piel con pie, calo con calo Cuerpo con cuerpo Y aunque colote tu pelo y tu piel a la vez A un despierto recuerdo Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para adorar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me hubieras conocido nunca ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, mira, graba, graba. Mira, graba, graba, graba.